El Pasillo de la Azúcar Otro en el Pasillo de las Cosas pa' beber En el Pasillo donde la cerveza, otro Un carro por el Pasillo y lo dejamos a beber Tira pa'lante, invita a liberto al cebarte Tira pa'lante, llegó la oferta del hambre Otro en el Pasillo donde el queso y el jamón Otro en el Pasillo de légupe y el arroz Otro en el Pasillo donde la arida y el pan Otro en el Pasillo de las Cosas pa'lante Tira pa'lante, invita a liberto al cebarte Tira pa'lante, llegó la oferta del hambre Y si se nos queja algún otro empleado Le explicamos rápido todo lo que está explotado Que no defienda esa multinacional Que solo un currito el hiper no va a heredar Tira pa'lante, invita a liberto al cebarte Tira pa'lante, llegó la oferta del hambre Tira pa'lante, invita a liberto al cebarte Tira pa'lante, invita a liberto al cebarte Tira pa'lante, invita a liberto al cebarte Tira pa'lante, llegó la oferta del hambre, mientras la defensa de un MIP está petada, nadie debería pasar hambre en la ciudad, y si no lo entienden se lo vamos a explicar, como una bacanal en la caja central. Tira pa'lante, hoy en el hiper todo es de bardes, tira pa'lante, llegó la oferta del hambre, deja de matarle a las tiendas del barrio, que ellos son currantes, no pequeños empresarios, es tu vecino, así no hacemos nada, está la tierra hecha una multinacional. Tira pa'lante, hoy en el hiper todo es de bardes, tira pa'lante, llegó la oferta del hambre. Tira pa'lante, hoy en el hiper todo es de bardes, tira pa'lante, llegó la oferta del hambre.